Aleluya, Gloria a Jesús Yo soy feliz Yo soy feliz Por tu gracia Por tu gracia Por tu gracia Señor, soy feliz Yo soy feliz Yo soy feliz Por tu gracia Por tu gracia Por tu gracia Señor, soy feliz Salvo soy Salvo soy Por tu gracia Por tu gracia Por tu gracia Por tu gracia Señor, salvo soy Salvo soy Salvo soy Salvo soy Por tu gracia Por tu gracia Por tu gracia Por tu gracia Señor, salvo soy Por tu gracia 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 Aleluya 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 Gloria a Dios Por tu gracia 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 Señor, soy feliz Salvo soy 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 Por tu gracia, Señor, y salvo tú Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya, Gloria al Señor Señor, hermanos, hermanas La Virgen María ¿Qué tal, hermanos? Ojo en Canán Cada rato Ojo en Canán Y siempre Que a través Que a través Que a través Yo quiero más y más de Cristo Aleluya, Gloria a Dios Dios, hermanos, hermanas Aleluya, Gloria a Jesús Gloria a Dios Aleluya, Aleluya Gloria a Dios Aleluya Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su poder Yo quiero más de Cristo Yo quiero más de Dios Yo quiero más de Cristo Yo quiero más en su poder Yo quiero más en su presencia Yo quiero más en su poder Aleluya Gloria a Dios Aleluya Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más en su poder Yo quiero más en su presencia Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más en su poder Yo quiero más en su presencia Yo quiero más en su poder Yo quiero más en su presencia Yo quiero más en su presencia Aleluya Aleluya Gloria a Jesús ¿Quién vive? A su nombre Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Jesús Aleluya Aleluya Levantemos las manos a su nombre Que la gloria sea para Él Levantemos las manos a su nombre Levantemos las manos a su nombre Que la gloria sea para Él ¡Viva, viva, 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 v Aleluya, aleluya, amén Aleluya, 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 amén En mi corazón hay bandera de amor Bandera de amor, bandera de amor En mi corazón hay bandera de amor Que Cristo ya vive A besar hay más arriba Que todos vean, que todos vean Que todos vean, a besar hay más arriba Que todos vean, que Cristo ya vive Aleluya, gloria, aleluya Levantemos las manos a su nombre Que la gloria sea para Él Levantemos las manos a su nombre Que la gloria sea para Él Viva Rey, viva Rey Viva nuestro Salvador Viva Rey, viva Rey Viva nuestro Salvador Aleluya, 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 amén Aleluya, 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 amén En mi corazón hay bandera de amor Bandera de amor Bandera de amor, bandera de amor En mi corazón hay bandera de amor Que Cristo ya vive en mí A besar hay más arriba Que todos vean, que todos vean Que todos vean, a besar hay más arriba Que todos vean, que Cristo ya vive en mí En mi corazón hay bandera de amor En mi corazón hay bandera de amor Bandera de amor, bandera de amor En mi corazón hay bandera de amor En mi corazón hay bandera de amor Que Cristo ya vive en mí A besar hay más arriba Que todos vean, que todos vean 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 Que todos vean, que Cristo ya vive en mí Aleluya 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 Aleluya, Gloria al Señor Aleluya Aleluya, Gloria al Señor Aleluya 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 Gracias.